Aquí tenemos a Mono contra Neo Calci, la gran pionera de Street Fighter Arcade Edition 2012, yo no sé que versión ya está Porque es en 2012 versión 1.0.10 Street Fighter 4 Arcade Edition, versión 2012 con el Arcade Edition 2012 que está aquí Es en 2012, marzo 28 A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Donde Mono le gano con un guille a... A Neo Calci A verla Es verdad, aquí Mono está en Luces por Mamau Bueno, Mono haciendo la aparición de Jun, jugando como si este fuera el Queire Edition original A otro asapagua... A... 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 One of the best weather ways ever... Se lo llevo por detrás... F rock,iani Y esto lo llevo por detrás... ¡Suscríbete! 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 Bueno acabamos de dominar este más y... a... Poque Lumpio se llevó la Primera ¡Suscríbete! y y everybody yo yo La macota de video game se puede mover bastante rápido, se mueve muy rápido comparado a lo que supuestamente es una de las personas más lentas de este juego Claro, caminando es más lenta, pero en jazz, chacho Campa de barbas Banca de barbas Campa de barbas ahora mismo esta 1 a 1 a favor de nadie mono porque perdió, se frustró y vos se la voy a ir con otra vez que debió ser del principio pero como ves no es muy inteligente porque es un mono vi un video otro día de monos que estaban en el dos vueltas ah en tus audiciones no en youtube me salieron dando vueltas en la rama y ahorita se sacó un tristal me gusta nada si monos en principio siempre fue como que uno de los mejores bison de que el bison no le había que darle miedo entonces de repente cambio para Jung se le fue a toda practica del bison y ahora regresa otra vez a bison es como que mano desvete ya porque es verdad que me va a hablar mal como pero no nosotros deуш pero no le ha show que es Leben le va a dar terror a de nuestro del Se lo está viviendo, se lo está sintiendo como va a ser ese low hit, le ganó esa pese más. Esta noche no va a estar ni Sabi ni Andrada. Ya hay que bajar ahora. A ver cuál es el lado de la casa. Lago 13. Lago 13. ¡Gracias! 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 Coralón al aire nada y ya no se acabó esto ya no hay más 3 Fighters ¡Gracias! ¡Ah no! ¡Para! ¡Te falta! ¡Ay puñe! ¡Te falta uno más! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el gran trueno se acabó! ¿Verdad? ¡Ahí está el doctor! ¡Ahí está el doctor! ¡Ahí está el doctor! ¡Oh! 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 pero era un punto que hubiéramos comenzado a reunir porque estaba rinduando para que se tratara con el control en el canario y para estar aquí no estaba alante de la calle, se había cerrado ahí ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!